En estos momentos pues vamos a dar inicio a esta actividad tan especial programada esta mañana pero antes que todo un punto muy especial ya que sabemos de que si Dios no lo permite nosotros nada podemos hacer en este mundo verdad y en nuestra vida así que el primer punto especial es la invocación a nuestro Dios que está a cargo del señor Don Guadalupe Zay quien es miembro del COCOE así que le damos el tiempo a Don Guadalupe que tiene a su cargo la invocación a nuestro creador y quien es miembro del COCOE así que le damos el tiempo a que nos acompañan a nuestro creador de un ma'ába que me quedó programada. Que también, por lo tanto, que yo quiero decir, que ya está en su casa, Mateo, que me quiero decir Dios. Y Dios, lo que me permitió, me permitió, seguramente, que me quiero decir de un ma'ába. Pero Mateo, que me quiero decir, Señor, quiero abrir la actividad, porque es una oración para mí, Señor, de un ma'ába. Y quiero invitar, que me quiero decir, que me quiero decir, que me quiere decir, que me quiero decir, que me quiero decir, que me quiero decir, que la sola... Amado Dios y mi Padre, que me quiere decir, gloria. Mateo, que te llaman y te llaman. Gracias. Cuando se doy el Dios y el Dios, lo que rata como una de las vidas, y de forma como también, como lo que tiene el Señor. Bendito Dios, que nos ha pusido esta voz, y sabemos que por tu suceso, bien, a tu Dios, en el nombre de Jesús, perdí la actividad de Dios.